El Golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santo Viví alquilado, mira Eso es que, mira, ya me digo Dios, líbrame, ya volvemos alquilado Oye, ¿qué me pasó? Yo iba a comprar un apartamento ¿Qué pasa? La venta se cayó ¿Qué? Por un problema que tenía el apartamento ¿Por un problema legal? Sí ¿Qué pasa? Tuve que mudarme en una semana huyendo A las personas que yo alquilé de apartamento No me dijo que tenía un problema En el pozo cérdico de la cocina Ay Óyeme, yo me acosté De sábado para domingo a las 3 de la mañana Poniendo el verso, el abanico de techo Organizando todo para el domingo Jógelo para dormir Cuando yo el domingo me levanto Que voy a esa cocina rebosada De esa agua a la trampa de grasa Tú sabes que eso sigue el diablo Diablo Óyeme, yo dije Yo no puedo dejar la niña mía aquí, ¿no? Me empecé a buscar otro apartamento El mismo domingo en la mañana Y el chamaco que me ayudó a mudar En una platanera Yo le dije ¿Tú estás dispuesto a que nos mudemos otra vez hoy? Y nos mudamos el mismo domingo otra vez ¿Qué? Para que lo sepa, Jorge Dios mío Oye, me bajo agua De 6 a 8 en la noche Me mudé en dos horas Dios mío Pero mudarse dos veces Un mismo día El mismo día Mudaba el sábado Y mudaba el domingo Ay, si es duro El de la platanera te conocí ¿Era amigo tuyo? Sí, pues amigo Vecino mío Pero el chamaco Por suerte Si yo voy a carro Para que la hiciste A gente venden droga Yo voy Venden droga Que lo están chivateando Ajá Dios mío Buenas Buenas Hermano Jocheta Pero ¿qué es lo que le pasa a Correa? ¿Qué tiene? Puerta como Iván Ruiz Bueno, se calla Ajá Entonces él le opina en todo Oh, pero Correa No, no, no Y le dice Correa Bájale algo Tú supiste que para eso Que me pagan 15, 30, 10, 11, 21 No, 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 no Pero le están dando demasiado Y te la está echando Y que tú eres riquito Que yo, ¿qué? Oh Estás buscando racing, tú Y si tú supieras Cuando abran otro Correa Sabroso Ay, Dios mío Es personal Es personal, es personal Buenas ¿Cómo alguien me paga? Que él llama a otro programa más gratis Jocheta Sí La mudanza Venga Cúrate Un amigo mío Se sacó 10,000 pesos en la banca Ajá Y se lo llevó a la mujer Le digo Toma, guárdalo ahí Para que nos mudemos El tipo es motorista Y salió a conchar Y de un momento Lo llama a la mujer Y le dice Trenme una empanada de Dorina Y sacan de Dorina Hay que esperar como media hora Para que te den la empanada ¿Y dónde que está eso, Dorina? En Jaina Ajá En la esquina de la Duarte Y la mujer Cuando el tipo llega con la empanada a la casa No encuentra nada Y cuando la llama Me dice Mujer, por eso es verdad Oh, llegando a Bani Se le fue la mujer Se le fue la mujer Con el 10 de los espacios de la banca Dios mío Oye, pero ¿y cómo es el asunto? Aló, buenas Lo mudó Aló, Jorge Lo mudó ¿De dónde me hablas? ¿Cómo estás José Roberto? ¿Cómo están todos allá? José Roberto de Virginia Dime mi hermano Oye, Jorge ¿Sabes que a mí me pasó lo mismo Que le pasó al dueño? Bueno, a mí me pasó bien temprano Yo tenía que Estaba esperando Para Me iba a mudar De un apartamento a otro Cuando llego a las 8 de la mañana Abren la oficina De los apartamentos La joven Que está en la oficina Me entregó una llave Y me dice Tu apartamento está listo Es el building 82 42 Y Cuando de pronto Voy La puerta estaba abierta Del apartamento 201 Y digo yo Bueno, está bien Dentro del apartamento Oh, qué bien Mi esposa bien contento Ay, nos gusta Ah, el apartamento está bien Los muchachos Vienen del trabajo Y me comienzan a ayudar A mudarme Sí Oye, me mudo Todo ahí adentro Me digo la esposa Como no está ahí Todo te encaja Vamos a ir a comernos la calle Ay, Dios Vamos a dejar todo eso así Ok Oye Cuando yo llego Que estoy abriendo esa puerta No me abre la puerta Eran las 7 de la noche Sí Eso santísimo Por no me abrir la puerta ¿Y qué es lo que pasa? Veo el balcón Y el balcón cerrado ¿Qué pasa? Yo deje el balcón abierto Ay Y qué pasa Cuando yo veo Que la muchacha Va saliendo de la oficina Me envalo Corriendo Corriendo por la oficina ¿Y qué pasó? La llave no me abre ¿Qué es lo que está pasando Con la cerradura? Me la cambié ¿No me dio la nueva llave? Me dice Pues déjame ver Pero señor Fría Usted se ha mudado Del apartamento Que no es Ay, 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 ay A las 7 de la noche Y tú estás segura Pero que el apartamento Estaba abierto No, ese es nuestro apartamento Es el próximo El 201 Uno del próximo building Y ahí El próximo building Y ahí me mudó Me mudó a Gacue Dos años Sí De Gacue a Gacela Cuatro años Sí De Gacela A A la Ospalme Ocho meses más ¿Cómo? Ahí a Los Ríos Dos años El día De Los Ríos A Miramar Que tú bebes Tú bebes Cuatro años Y en Miramar A Miramar A la Pradera ¿Y por qué Que tú te mudas tanto? Dos años Y me mudé La semana pasada ¿Pero y por qué Tú te mudas tanto? No sé Me mudo Pero no Cada dos años Tres años me mudo No, no, no La semana pasada Me mudé Pero espérate No, o sea Tú lo haces Por comodidad Por comodidad Solamente Hubo una oportunidad Que fue por un inconveniente Pero después Todo es por comodidad O sea Que tú lo que vas Tú, por ejemplo ¿Dónde tú vivís ahora? Ahora En las praderas Ahora tú vivís Y me mudé A dos calles La misma pradera Hace una semana Dios mío No, no Esa es otra Hay gente que se tiene que mudar Por vergüenza Dios mío Dios mío ¿Cómo es la cosa? Que se tienen que mudar Por vergüenza Sí ¿Qué hacen show? ¿Cómo es la cosa? Dale, dale Que me perdones Por ahí andaba Cuando la gallina Cuando se está poniendo En un hallacitio Ajá Sí, la gallina Cuando se está poniendo En un hallacitio Y ya se muda aquí Y ya va allí Ya va allí Increíble Increíble Dígame, señor Un hombre muy serio Muy peleón Que le sale Una hija embarazada Ajá Se muda por vergüenza Sí Se muda por vergüenza Un tipo que hace show Ajá, ajá Gente que pelea Y Peleito Que dice Señores, múdense ¿A qué fue usted De una galleta Fulano? Múdense La junta de vecinos Se reúne Se reúne Hay una foto Que decía Una casa Se vende esta casa Son muy malos los vecinos ¿Son qué? Muy malos los vecinos Anda, papá No, no, no Increíble Vamos a ver Aló, buenas Mesijito ¿Cómo están ustedes? Ey, mi hermano Cacha Jocheta Yo hacía mudanza ¿Cómo? Mira Es bueno resaltarles Que el pobre Nada más deja Tres cosas en la casa ¿Qué son? Un pan pegado En la entrada De la puerta La mata Le sabe Y el gato Que no coge mudanza Si usted lleva el gato Devuelve para su casa ¿Qué? Y el gato lo devuelve Oye Entonces también El perro Sí El perro va atrás De la camioneta Está huyendo Ajá Porque el perro No se monta en camioneta Él va atrás De la camioneta Corriendo O sea El perro nunca se monta No, no, no El perro no Entonces En la mudanza de pobre Hay un abanico Que va aquí ¿Tú crees que está conectado? Sí Atrás de la camioneta Sí Sí Entonces Los huevos Se trasladan en periódico ¿Los huevos? Sí Los huevos Ajá Los platos Se meten en el saco de arroz Ajá Sí Porque Oye El primer día Se cocina un locrio Un locrio Un locrio Porque se hace un anafi Sí Oye Son características De la mudanza de pobre Fíjate una cosa En Villas Agrícola Vi un señor Que una vez Sacó una nevera fia Y después le tiró Media línea Y habló a la puerta ¿Cómo va a ser? Sí Que resulta Que el día que se iba a mudar Él se le había olvidado eso Y hubo que tumbar la pared Para sacar la nevera Dios mío No, no Increíble Increíble Yo he visto casa Con el perdón del caballero Yo he visto casa Que el que se muda ahí Es para vivir la vida entera ¿Por qué? Que tú sabes ¿Cómo metieron esa nevera En esa casa? Como un anexo así En callejones Segundo piso Doblado Que tú dices ¿Cómo fue que metieron cosas ahí? Que es para vivir la vida entera Es para morirse allá adentro No, no, no Yo te digo a ti señores Qué análisis Cuántas cosas A lo buena Sí, Jochi ¿Cómo están ustedes? Hermano ¿Todo bien? Mira, qué pela Se coge Jochi Uno mudándose Ay, mamacilla Yo me mudé en noviembre Ajá Y malo Oye, una característica de la mudanza Es que las cosas que estaban perdidas Que tú tienes años buscándolas Cuando tú te estás mudando Aparecen toditas Aparecen, sí Que ya tú todavía has comprado otro Y todas las cosas Pero la mudanza Como dice Faru Uno tiene que tener su comida A cuarta Y la primera noche Uno no duerme bien Porque nunca aparece El que pintar el abanico O el aire La cama en el suelo O sea, que como quiera Tú pasas una mala noche Y al otro día Tienes que bajarte a acomodar Señores Así mismo es, señores Se pasan malas noches El primer día de la mudanza Dime No, Mocho Otra característica es Que ahí tú te das cuenta De todas las cosas Que tú no sueles utilizar Exactamente Cosa que uno tiene ahí Que uno ni sabe Para qué la tiene Dios mío Y están y salen Salen a relucir en la mudanza 3, 3, 4, 5, 1, 0, 0 ¡A lo buenas! ¡Poji, santo! ¡Eh, hermano! Yo tengo un trauma infantil Con la mudanza ¿Qué pasó? Pues yo le decía a mi mamá Mami ¿Por qué es que nosotros No mudamos casi 4 veces al año? Ajá Dios mío ¡A lo buenas! Buenas tardes, señor santo Hermano ¿Quién me habla? Te habla Martínez Chavarría De Santiago Santiago, Santiago La ciudad, corazón Dígame, Santiago Esto le pasó a un amigo No voy a decir el nombre Pero a él le dice El pico de Lala Oye Él aprovechó Que un amigo mío Tiene una casa vacía Y fue a una tienda Le dijo el amigo Préstame la casa Que me llegue una mudanza Y no tengo donde meterla Fue una tienda De electrodomésticos Y cogió todo fiado Y arrancó Le entregaron Todos los muebles Al otro día Lo mudó Para otro sitio Oye Esa gente dieron vuelta Eso era pena No, no entiendo Para que veas Un electrodoméstico Ay, oye El cogió los electrodomésticos Fui a verdad Ajá Metieron la mudanza En la casa Cuando el camión se fue Trajo el camión Y se lo llevó Para otro sitio Nunca lo pudieron cobrar No se sabe para dónde Dios mío O sea ¿Cómo es la Señores Pero la gente Patruquea Patruquea O sea Tú tienes una casa vacía Sí Yo voy a una tienda De electrodomésticos Esas que no investigan mucho Que a los gran pul le fue Sí Tú coges 100 mil pesos De electrodomésticos Sí Lo llevan ahí Ya está Está sentado Que fue A las nuñas de casa De Quina Gutiérrez Exactamente Las cosas A los dos meses Que tú nos pagas Un beso Que van a buscarte Ay, no, aquí no Aquí no hay nada Y aquí nunca se ha mudado nadie ¿Qué? No, pero señores Yo te digo A unas amores por casa Le hicieron eso ¿Qué le hicieron? Ella tenía amores Con un chamaquito El chamaquito le dio Ojo Para comprar en Cacana Ajá Un muchachito Que ella tenía Un carajito Ay La puso ¿Cómo así que le dijo? Le dio Ojo Y la puso Que pitaba Ajá Como el cojamo Ajá Como el menje Llamo con 42 Un chamaquito de 21 22 Fuertecito Mucho heteroide Mucha cosa Vivito Que nada más se levantaba Para eso Y le llevaba al trabajo En su carro Y volvía para el gimnasio A darle los hielos Le iba a buscar a las 12 Comía Se trancaban Le llevaba otra vez Otra vez para su gimnasio Jugaba a básquetbol Para eso Vamos a mudarlo Porque era en la casa De la mamá Que estaba Mira que me tenía todo Ojo Y le mudaba a apartamento Con todo nuevo Cuando ya llegó Un día nada Se lo quitó Todo el muchachito Todo se lo llevó Todo 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 Más nunca se vuelve A ver fuertecito Dios mío Increíble A lo buena Buen día Esta cita amarilla Eh mi hermano Estos son los mejores Tienes para mudarse Porque ahora Que tú te das cuenta Cuando los céticos Están tapados La trampa de grasa Todo ¿Por qué? Por la lluvia Ahora que se tapan Todos los juegos Ok O sea que buena época Cuando hay mucha lluvia Mudarse Miren que Cuántos trucos Tienen la gente Para monitores Para saber Si tiene filtraciones Si no tiene filtraciones A lo buena Buenas tardes Como están ustedes Estamos muy bien Mi amor Antes de decirte Déjame decir algo A coger A correa Comprate un alzabachito Mi hijo Porque te van a hacer mal Dios Esas envidia Que te tienen Oye la gente Nosotros los codios Como es Tengo que incluirme Le ponen los cubres Colchones Bien limpiecitos A los colchones Para que la gente No le vea los hoyos Ya le ponen Exactamente Los forran forraditos Buenas Se cae Buenas Aló Hermano Oye mejor Si yo me he mudado Una sola vez Eso si Que yo compré Mi apartamento Cuando me casé Si Me quedé sin ni uno Pero mi apartamento Era mío Me mudé Con una guaguita Platanera Y di 27 viajes Casi Abucato En esta guaguita Platanera Porque ni para el camión Tenía O sea que tengo Mala experiencia Con la mudanza 27 viajes Para poder Obtener la cosa Dice Felungría Los buenos amigos Se conocen en la cárcel Hospitales Y en una mudanza Si quieres tener amigos Cómprate una camioneta Si quieres perderlos Niegas a hacerle Una mudanza Anda ¿Sabes que le pasó Mucho eso a Sergio Carlos? Ajá Cuando él compró La camioneta Ford Sí Él tenía Hizo como Seis mudanzas En un año ¿Cómo va a ser? Amigos de él Y eso Porque si iba a mudar Decía Llámate a Sergio De una camioneta Claro Esa es la situación En la perra negra En la perra negra Esa es la situación No, no, no Yo te digo Mira la gente Sigue llamando Es el 3-3-4-5-1-0-0 En este programa El mismo Mira Déjame decirte Que en Twitter En Twitter La gente está activa De verdad Oye Bueno Quiero mandarle un saludo A mi amiga Femaría Dios mío Femaría Sí, sí, sí Femaría Mira a Reni Ventura Dice Reni Ventura Que lo que se queda En la casa En una mudanza Es el pote de sal Y la escoba Que siempre se queda Dice Soraya Sánchez Que en la mudanza Siempre se deja La sal de cocinar No sé por qué Yo no entiendo No sé Se deja la sal de cocinar Una cabala Una cabala Parece que son cabala Dice Bueno A Yanis Navarro Que está escuchando El programa En un taponazo Que hay ahora mismo En la avenida Abraham Lincoln Ya lo sabe Dígame señor Dice por aquí Nery Nery E01 Uno no sabe Todos los trastes Que tiene Hasta que uno No se muda Hasta que uno No se muda Dice Alejandro Jiménez Lo bueno del caso Cuando se muda Una vecinita Que está buena Ay si Alejandro Jiménez Dice eso Y dice Juan Velásquez Que una vez Ayudó a su novia A su novia Dos veces En menos de cuatro meses A mudarse Muy fuerte Que no pagaba casa No es fácil No es fácil Ocho Te piden la casa Es duro eso Que hay gente Que se confía En el audiencia Y juicio Y pelea Y te dice Un día para otro Tienes que entregarle En cuatro días Es duro eso A recoger A recoger Dios mío ¿Tú sabes que feo Se ve en una casa Hochi Dos juegos De sala En una sala ¿Cómo ha sido Juegos de sala En una sala? Cuando una gente Llega a un nivel Alto Tiene un juego De muebles Que se complique Tiene que coger Para el barrio Otra vez Para atrás Entonces no puede Vender esos muebles No tiene donde Meterlos Es un lío Es un lío Aló buenas Buenas Un aroma Que tiene ¿Qué es lo que dijo? Que le vaya Que haya bien Y que tenga Feliz venta Buena venta Buenas A lo buenas A lo buenas Se cae Buenas A lo buenas A lo buenas Hola mi amor No hubo Pero no hubo ¿Qué? Señores Hay bastante Parecidos No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo No hubo Nuestra alegría Es tu premio Dios mío Jochis La fruta En el campo No la quieren No la quieren En el campo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay unos melones Hay que pare Jochis Yo no me he visto Melones Y pregunto Y pregunto A como son Y me dice el muchacho Son a 3% Y te regalo uno ¿Qué? Pero unos melones Como de 5 libras A la vecina Sí A la vecina Que compre Con 200 pesos Tú llevas un saco De fruta Y lo bate Y lo bate Y siempre avena Porque evidentemente La avena sostiene Elimina el colesterol Sí Y te pasa el dientero lleno Tú imaginas Un juguito de melón Tú le agregas avena A la 11 Tú te lo tomas ¿Eh? Ácido fólico Ácido fólico Claro Sí Claro Nutre Sí Y ella llame Después a ver Cómo le fue Dios mío Increíble Increíble Aló buenas Aló buenas Se caen Buenas Sí buenas Hermano Y todo el equipo Oye A mí me pasaba Seguramente Lo de Sergio Cano Yo tenía La única guaguita Que tenía el coro Ajá Y me invitaron A una mudanza Porque habían Unas mujeres Buenísimas Ajá Hay unas mujeres Que estaban buenas Buenas no Buenísimas Ajá Pero oye Los malos La doña La jefa De la casa Tenía tres Hijas hembras Ajá Y las tres Parece que eran Divorceadas Ajá Ahí estaban los trates De toditas Mira Nosotros Nosotros cargamos Cuatro juegos De comedor Ajá Oye Habían como Doce camas Sí Nosotros comenzamos Era una guaguita roja Una guaguita Toyota Nosotros comenzamos A las cuatro Y eran las una De la mañana Y todavía Estábamos cargando trates Dios mío Cargando trates Mira muchacho Pero yo te digo a ti Que eso es lo último Yo nunca había visto eso Yo le recomiendo a cualquiera Que antes de que un favor De una mudanza Por eso yo vendí la guagua O sea porque Cada vez que alguien Se quería mudar Te llamaban Dios mío No 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 Increíble Señor Dígame Oye Una mudanza Divorceado Es dura También ¿Cómo divorciado Es dura? Te tiene que preguntar Y esto se va Ajá ¿Va o no va? ¿A qué lado va este? ¿Fíjese? ¿Pieter? ¿Pieter? Pregúntale a él Dejan eso ahí Dejan eso ahí Entonces tú vas Te hiciendo la galería Espera Y tú y el cuchillo Allá atrás Vengan Ok ven ¿Qué es lo que nos va a llevar? Llévense eso Ok Y tú sales Otro Eso no Bien Dios mío Oña oña Pongas de acuerdo Dividan Pongan lo que se va Para este lado Dos creyones Uno Cada uno marca el suyo Oye Una mudanza De dejado De dejado Si he divorciado Ya hay un proceso Más largo Y quizás de tiempo Pero de dejado De que te me va Te me va Dios mío Alguien me creyó En Twitter Perdí el tweet Que él no le carga Tarro a nadie ¿Sabes qué carga Tarro? Un síntoma como de olla ¿Verdad? ¿Tarro? Sí Usted va a un video De esa mata Que florezca Que florezca Mata nueva Mata con esa vibra mala De donde tú estás Dejela que viva Dejela eso Mata ahí Esos son tarros de cemento Peor ¿Tarro de cemento? ¿A gente se ha quedado Tarro en la mano? Tarro con ocho años Una esquina ¿Vámonos? Claro Ok 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 Porque tiene ocho años ahí Ese tarro Una mechándole agua Y agua Se pone Eso Es cemento que se hace Esa tierra Sí Tarro Eso es beso del diablo Dios mío Hay cuadro que tú Quintas de una pared Y tú ves que abajo Abajo Hay otro verde Porque pintaron Sin quitar Sin quitar el cuadro Ah pa' mi caray Dios Dinero Dinero ¿Cómo dinero? Que se ha encontrado Dinero Atrás del cuadro La gente se le olvida Los borrachos que llegan Y tiran Y se acuerdan Y abajo del colchón No, el colchón Eso se maneja Porque realmente Revisa mucho Pero atrás del cuadro Envolturas De profilácticos Ajá Sí Varios 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 Oh Pero que hace tiempo Que Oh Oh Dios mío Dígame señor Miguel Casillas dice Yo me mudé Del 4A Hasta el 4B Mientras el del 4B Se mudaba Para el 4A ¿Cómo así? O sea un cambio Un cambio Guau ¿Y por qué? Sabrá Dios Señores Cosas Cosas raras De nuestros oyentes Cosas veredas Sancho Todo esto se oye En este programa En mis mejores Dios mío Más de la mudanza Buenas Se cae Buenas Aló Aló Buenas Aló Aló Sí Oye mejor Yo Trabajaba en un camión Y Un Un señor Nos dijo que le hiciera el favor De 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 Llegar unos muebles Sí Pero yo pensaba Que era Uno mueble Como uno se acostumbraba A dar más Uno mueble Cogimos para allá Quinto piso Ok Quinto piso Baja los muebles Ajá Bajamos Un juego de comedor Sí Bajamos los muebles Los famosos muebles Ajá Bajamos unos colchones Digo yo al amigo mío Pero venga Cañuelo Bajamos los muebles No Es que los muebles Se le llama a todo Oye Una mudanza Completa Es un Mueble Se ha seguido bajando Muebles No 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 Pero vamos a estar claros Aquí cuando se habla de mueble Es mueble Mueble Es mueble Así lo entendió él Pero el hombre Cada quien Se tiene un nivel Diferente Oye Los enseres de hogar Son muebles Sí Los enseres Y Por otros Una casa mueblada De todo Porque los muebles de rico Los trates de pobre Los trates de pobre Dios A eso A lo buenas Hermano ¿De dónde me hablas? ¿Cómo estás? Desde Nueva York Nueva York Mi hermano Dígame ¿Cuándo ustedes vienen para acá? Primeramente Estamos en eso Estamos en eso Ok Yo soy la mudanza También tú eres la mudanza Sí Aquí en Nueva York Yo soy la mudanza Háblame de eso Yo tengo ocho años Aquí Yo he hecho como quince mudanzas ¿Cómo? Ese sabe Yo me mudé yo primero Sí Yo mudé a mi esposa Después me mudé con mi novia Sí ¿Cómo es? Después que me mudé con la novia Me mudé Después conmigo Me dijo Vamos a ayudar a mis tías A sacar unas cuantas cosas De los muebles Hermano Un 23 de diciembre Hay un dato Hay un dato Que nos miramos Aquí todo el mundo Tú dijiste esposa y novia Una otra vez otra No, no, no No, no, Correa Novia y esposa Es lo mismo aquí Ah, pero tú Porque usaste Las dos acepciones En la misma oración Sí No, no, no Perdón, perdón Nada más es mi novia Ok Vivimos juntos Pero es mi novia Ok Ok Entonces Mudé a la tía de un amigo mío A la mamá de un amigo mío También Mi Una sobrina postiza que tengo Me dijo Tío, ayúdeme A llevar una funda De De mami Para donde se mudó Ya nueva Oye, fueron dos camiones De fundas Que bajamos Dios mío ¿Qué más se puede decir De la mudanza? No, no, no Yo he hecho mudanza Lloviendo Nevando Nevando Ahí es duro Es duro Oye, yo me lo entendí A las siete de la mañana Y estaba bajo cero Completamente Y cuando yo salí afuera Yo me estaba congelando Ahí comenzamos Esa mudanza Dí que Rápido Para terminar Empezamos a nueve Y terminamos a cinco Y ¿sabes lo que Cómo me pagaron? ¿Cómo? Gracias No, no, no No, no ¿Cómo fue que te dijeron? Gracias Ya, bueno Bajo cero No es una chula ¿Verdad? Sí, una vaina Una vaina bien Oye, tú En 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 Co Y cosas Puedo Tú sabes Con toda esa ropa Y Dios mío Bajo cero Cogiendo frío arriba Y calor abajo Gracias Dios mío ¿Y dónde te pagaron Cómo? Gracias Oye Gracias Mira Oye Mira Tenemos ¿Tú sabes por qué Verlo J? Para seguir con el señor Es que hay gente Que cree que Que te ofende Ajá Si te paga Si te paga Sí No, no Yo le hice una gestión De un check A una doctora Hay formas Cuando yo trabajaba En la Inter Sí Una semana sana Estaba atarillado Sí Y me llamó Ay Correa ¿Tú crees que tú podrías Que tengo un chequecito Y voy de viaje? Yo me encargo Yo hablé con Rosana La de cheque Ayudé Para sacar el cheque De una autora Que yo conocía O sea Tú trabajabas En la compañía En la Intercontinental De seguros Y había trabajado Diez años En la Rodríguez Santo Y conozco a todos Los médicos de allá Y le ayudé en la gestión Y le llevé el cheque A la clínica Jorge Mira Ahí está su cheque Un delivery Ay Correa Gracias Vio el cheque El monto del cheque Ay Correa Gracias Era bueno Gracias Muchas gracias Correa No te voy a dar nada Porque no te voy a ofender Gracias a mi hijo Con el teléfono Y dijo Pásame la siguiente Dame el favor Eso quiere decir Que me pare y me vaya Ay Dios Que me ecologieron Voy a sentarme Con una paciente De ginecología Jochi Y solamente me dijo Gracias Ay mamá Es que hay formas Hay formas Pero ella bien pudo Haberte guardado Que se yo Un regalito Un regalito Un regalito Lo que yo quiera No porque hay formas A mí oféndanme Atención Que me haga un favor Oféndanme A propósito De regalito Un regalito Un regalito Vamos a saludar A Magdalena Que nos sintoniza Nada más Y nada menos Que del país vasco En los países vasco En los países vasco Oye el programa Buenas Hermano internacional ¿De dónde me hablas? Francisco de Japón Francisco de Japón Dime Francisco Yo estoy en Mudanza Casi ¿Cómo es? Ahí es Mudanza Allá es Mudanza Casi Allá es Duro Allá es Duro Tú sabes que yo estaba Sin trabajo Y empecé a trabajar El jueves Sí Entonces voy a tener Que mudarme De cerca de Osaka Cerca de Tokyo Que empecé a trabajar ¿Qué? 550 kilómetros O sea Donde tú conseguiste Tú estás a 500 kilómetros ¿A cuánto? Yo estoy en el Washington High De Japón Estoy honestando Los dominicanos Porque hay un trabajo En la manisera de Japón Que trabajan como 100 dominicanos Dios mío Entonces te vas a tener Que mudar Para estar cerca del trabajo Es lógico Tú sabes Yo bajé primero Estoy en la casa De un amigo A lo que busco apartamento Casa, alquilo Y después cuando alquilo Tengo que hacer la mudanza Pero es un trote ¿Entiendes? Yo tengo que dejar Mucha vaina tirada Que no me conviene Que pago más trayéndolo Para acá Que comprando lo nuevo Para aquí Sí ¿Entiendes? Entonces aquí No es fácil mudar Eso es complicado 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 Eso parece El título de un libro Una mudanza en Japón Oh sí Es interesante John González me llama Que él En dos ocasiones Se acostó en una casa Y se despertó en otra mudada Sí Siendo niño Sí Ah ok Siendo niño Siendo niño Siendo niño 9 horas y media De camino O sea que ya tú sabes Que eso es preparada La mudanza Explotado Tú sabes La mujer mía en el carro Y yo en un camión Alquilado Manejándolo 9 horas y media Para llegar ya Dios mío Increíble Dios mío Óyeme Cuántas historias Se oyen En este programa Con el tema De las mudanzas Siendo el golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi santo